¿Qué es la gente conferenciante? ¿Qué es la gente conferenciante? Para promover la recopilación de la memoria histórica de los territorios a los que los bibliobuses pisan. Los bibliobuses tenemos la suerte de abarcar un territorio muy amplio de zonas rurales que mayoritariamente las zonas rurales están olvidadas porque parece que solo la vida existe en las capitales grandes. En las zonas rurales, a pesar de lo que se crean los medios de comunicación grandes, es donde realmente está la vida y la vida interesante. En estas zonas nadie se ha dedicado nunca o minoritariamente a recopilar los testimonios de la gente que ha vivido, de la gente que ya no vive pero que ha dejado su huella en la memoria de sus hijos y sus bisnietos. Esa memoria, ya que los bibliobuses paseamos por el territorio, es una herramienta básica para la historiografía. Con lo cual, es desaprovechar esta información, estos conocimientos y ya que nosotros podemos acceder a esa información, es nuestro deber recopilarlo para que las generaciones posteriores tengan esta información. Este proyecto consiste en crear una plataforma y una información que los bibliobuses de la red podemos utilizar, cada uno escogiendo sus temas que detectamos en el territorio. En su caso, ya os explicará lo que… yo ya lo sé porque ya me lo explicaba, pero ella os lo explicará mejor y seguro que os le gustará mucho. Gracias, Bernadette. Pues, como decía, el proyecto que os voy a explicar es un proyecto relacionado con la memoria local. Es un proyecto en el que han participado los bibliobuses de Estaba Manén y Guilerías y que, hablando de Sobre Ruedas, pues se llama Memoria Sobre Ruedas. Pues, Memoria Sobre Ruedas, tal y como dice aquí que podéis leer, se inicia con el ánimo de colaborar con la comunidad en la cual prestan servicio los bibliobuses para recuperar, preservar y poner de relieve la cultura local. Eso significa que el bibliobus está poniendo su granito de arena en relación a la gran labor que están haciendo los servicios bibliotecarios en general para preservar y difundir esa memoria local. Principalmente, el proyecto persigue dos objetivos. El primero es conseguir que los alumnos conozcan cómo era su municipio hace 50 años, que es más o menos el periodo en que se estableció al inicio del proyecto, unos 50 años. Y el segundo es difundir y preservar aquellos documentos que nos enseñen cómo era su municipio para que todo el mundo lo pueda ver y se pueda conservar para siempre. Una vez se empezaron a concretar un poquito a nivel conceptual las ideas del proyecto, salieron otros temas. Y como se pensó que podrían ser igualmente importantes, pues trataron de encajarlos y de tenerlos en cuenta a la hora de diseñarlo de forma definitiva. Por ejemplo, el trabajo en grupo, los valores del trabajo en grupo, el trabajo intergeneracional, nuevos conocimientos, adquisición de nuevos conocimientos compatibles con el currículum escolar. Estamos hablando de un proyecto destinado a alumnos de ciclo superior y, por tanto, eso también era algo importante tener en cuenta. Bien, pues todo empezó con unos documentos base, unos documentos base que los propuso la Gerencia de Servicios de Bibliotecas de la Diputación y que se elaboraron conjuntamente con la Fundación Pera Tarrés, que es una fundación que tiene bastante experiencia en el ámbito de proyectos educativos en general. Esta base nos sirvió para concretar y adaptarnos a la realidad de cada uno de los centros. De esa forma, pues conseguimos que lo perciban como algo mucho más propero, mucho más cercano, sin necesidad de encasillarlos mucho en su forma de trabajar. Por ejemplo, aquí veis un ejemplo de la unidad didáctica destinada a los docentes. Se trata de una ficha en la que se trabaja en los oficios de antes y ahora en Cataluña. Al lado está un ejemplo de una ficha de la unidad didáctica destinada a los alumnos. En ella se trabaja la preparación de una entrevista. Entonces, el proyecto, así de forma general, se organiza en distintas fases. Primero, la selección del tema. Para intentar que cada uno de los centros tuviera la máxima libertad posible a la hora de escoger, pues se plantearon dos temas de forma general. Uno era ocio y fiestas populares y el otro el mundo laboral. Entonces, la siguiente fase es el trabajo de investigación, que incluye, pues, entrevistas, testimonios orales, recoger fotos de abuelos, consulta libros, distintas tareas. Distintas tareas. Seguidamente está el tratamiento de la información, porque evidentemente todo ese material se tiene que tratar, se tiene que preparar y se tiene que sintetizar, escanear fotos, retocarlas, tratar archivos de audio. Y, al final, el trencadís. El trencadís es el depósito de la red de bibliotecas municipales, el depósito digital. Y, entonces, ahí, el objetivo es que parte de ese material que han recogido los alumnos y que han tratado y que han preparado de forma adecuada, se pueda colgar en el trencadís. Y, también, a la web específica que se ha creado desde Gerencia en relación a este proyecto. Aquí, en esa web, además de poder ojear qué es lo que han hecho los centros escolares y tal, también hay, en el apartado de recursos, encontraréis colgado todo lo referente a la documentación básica que os comentaba antes. Si os fijáis, aquí en las pestañitas hay el nombre de cuatro municipios. Dos forman parte de la ruta de Bibliobus-Guillerías y dos forman parte de la ruta de Bibliobus-Tagamanén. Entonces, estos cuatro municipios son los que han participado en ese curso pasado en el proyecto. Aunque yo voy a centrarme solamente en explicaros el caso de los municipios de Eulost y de Montañola, que son los que figuran a la ruta de Bibliobus-Tagamanén. Entonces, empezamos con el municipio de Eulost. El municipio de Eulost decidió investigar sobre las tiendas y comercios. Entonces, lo que hizo fue escoger cinco tiendas, cinco comercios, que eran, de alguna forma, pues los más emblemáticos que antiguamente habían habido al pueblo. y recogieron, empezaron a recoger información. Pues, por ejemplo, consultando archivos municipales en los que encontraron una entrevista a una antigua propietaria de uno de los comercios y entrevistando a gente mayor. En muchos casos eran o bien antiguos propietarios o bien antiguos trabajadores de los comercios y, por lo tanto, pues, obtuvieron información de primera mano. Y, evidentemente, también recogiendo fotografías de familiares y conocidos que, por alguna razón u otra, tenían esas fotos en su casa. Entonces, pueden entrevistar, como veis aquí, aquí los veis entrevistando a los abuelos, a la gente mayor, y aquí al otro lado veis un ejemplo de unas fotografías que recogieron. Esa foto se trata de una tienda de comestibles que se llama Calvi la Mala. Calvi la Mala se llamaba. Entonces, con toda esa información la trataron, la escanearon las fotos, transcribieron la entrevista, todo eso, y entonces entregaron esa información lista para que pudiera ser colgada a los recursos que ya hemos visto al BiblioBus. Y desde el BiblioBus luego se ha colgado a la web de memoria sobre ruedas y posteriormente se colgará el trencadís. Aquí los veis, por ejemplo, en una pequeña ginkama que los organizamos cuando visitaban el BiblioBus con el objetivo de entregarnos la información, les organizamos una pequeña ginkama, un pequeño juego de preguntas y respuestas y aquí pues están buscando sobrecillos con preguntas relacionadas con lo que habían estado investigando y luego los pusimos a prueba un poco a ver si se acordaban o no se acordaban y una de las cosas que, por ejemplo, más les sorprendió fue que descubrieron que antiguamente los comercios no cerraban por vacaciones. O sea que ahora ahora es algo que no nos cabe en la mente pues imaginaos a esos niños, a esos alumnos pues aún les parecía más raro. Bueno, pues eso es un pequeño juego fue el que puso punto y final a distintas semanas de esfuerzo y luego está el caso de Montagnolo que ya veréis que es algo parecido pero con algunas diferencias. Montagnolo decidió en trabajar la vida a Pallés la vida al campo y lo trabajó desde distintos puntos de vista. Nueve temas diferentes para trabajar la vida al campo. Cada uno de los alumnos se dedicó a trabajar uno de esos aspectos. ¿Y cómo lo hicieron? Pues otra vez recogiendo fotos consultando libros grabando máquinas herramientas etcétera y visitando a una de las casas de campo del municipio que conservan bastante buen estado muchas de las máquinas y las herramientas que se utilizaban antiguamente para trabajar al campo. ¿Ves? Y aquí por ejemplo lo que veis la máquina esa que veis aquí es una desordenadora que servía para separar el grano del maíz. Lo veis aquí los granitos abajo. Y al otro lado tenéis un ejemplo de una niña jugando con su muñeca por ejemplo del apartado de juguetes. Entonces otra vez tratando una información escaneando fotos etcétera etcétera lo prepararon todo para que esa información pudiera ser colgada a los recursos ya citados. Y para poner punto y final hicieron una exposición pública de todo aquello que habían aprendido. Aquí los tenéis. Entonces aquí cada uno de los alumnos explicó un poco qué es lo que había aprendido que habían tratado de encontrar de cada uno de los temas. Esa exposición se hizo en el servicio de información juvenil del municipio y como veis participaron alumnos de ciclo mediano y también abuelos padres familiares distintos de los alumnos. Aquí por ejemplo una de las cosas que explicaron es que antiguamente no se comía ni patatas chips ni ketchup sino que se comía vianda y se comía legumbres que no sabían nunca habían sentido esas palabras nunca habían oído esas palabras hasta que la propietaria de la casa del campo les explicó qué era. Luego al final os mostraré un pequeño vídeo de cómo ha evolucionado el proyecto y veréis más concretamente el caso de Montañola. Me gustaría subrayar el papel de Bibliobus porque es el quien presenta como trabajadores nosotros presentamos el proyecto a los centros educativos y tratamos establecer estos lazos para ver los temas que se escogen en materia que necesitan etcétera etcétera resolviendo dudas también sobre desde cómo escanearlos etcétera y también haciendo accesible ese material a través de la web del proyecto o del Trancadis posteriormente y evidentemente colaborando con la organización de las actividades que cierran el proyecto que como veis pueden ser distintas no necesariamente las mismas y evidentemente todo eso contando con el apoyo de gerencia que es quien ha elaborado el material base y además es quien ha elaborado esa pequeña recompensa que se trata de unos diplomas y unas pequeñas acreditaciones que se difundieron entre los alumnos de ciclo superior de cada una de las escuelas y como recompensa pues al trabajo bien hecho y al esfuerzo realizado durante todo ese tiempo entonces la intención es que el proyecto crezca eso implica ampliar la colección de recursos actualmente como habéis visto como habéis visto hay cuatro municipios en la web la intención es que se vayan añadiendo más y crear una comunidad que facilite el sentimiento de pertenencia a un proyecto en común que todos puedan ver que han hecho otros y que material han aportado y por eso para conseguir esto se están ofreciendo se está ofreciendo ya el proyecto a nuevos centros y bueno esperamos hacerlo crecer mucho más nada más os dejo con el vídeo si os parece espero que os guste y gracias por escucharnos memoria sobre rodes es un projecte de la Diputación de Barcelona que por mitja de la xarxa de bibliobusos porta la lectura pública a los pequeños municipios la proposta arriba a les escoles amb l'objectiu que els nens de cicle superior sàpiguen com era el seu poble ara fa 50 anys això és possible gràcies a la recollida de fotografies antigues i testimonis orals vius una selecció dels quals formaran part del trencadís un contenidor digital de la xarxa de biblioteques municipals de la demarcació de Barcelona avui els alumnes de l'escola Montanyola presenten el resultat del seu treball arribar fins aquí ha representat fer recerca de materials fotografies i entrevistes a persones grans tots seguint les pautes i recursos que se'ls han facilitat i comptant amb el suport de l'equip del bibliobús cadascú ha tingut unes tasques concretes per això ha calgut crear grups que tinguessin la responsabilitat d'unes feines assignades de l'escola utilitzant les eines del moment han digitalitzat fotografies antigues i les han classificat han capturat sons i els han editat han fet fotografies que posteriorment han seleccionat i també han escrit ells mateixos les entrevistes han fet dibuixos i ajudant-se d'internet han buscat informació han enregistrat vídeos que pujats prèviament a un servidor es poden veure fent clic a les fotografies que conté el PowerPoint que és l'eina de suport audiovisual que faran servir per l'exposició finalment d'un a un a classe han practicat la forma com hauran d'explicar l'apartat que els ha tocat investigar els companys escolten participen opinen i fan suggeriments sota la tenta mirada de la mestra que els resol els dubtes ha arribat el moment la sala polivalent està buita i cal preparar-la la qual cosa fan ells mateixos en poca estona la sala s'omple de companys de l'escola però també de familiars que els han vingut a escoltar en el llit per no passar fred s'escalfaven pedres en el foc i les embolicaven en un parrac i les posaven en el llit de dutxes molts cops anaven al riu o en safaretjos molt grans però un dia vam anar a fer una excursió i vam anar a casa la Mercè i ens va dir que a vegades es banyaven aquí que és on veuen les vaques les feines que feien eren totes a mà per exemple munyir esquilar o rentar la roba i no tenien la tecnologia tan desenvolupada com nosaltres abans com no tenien nevera feien servir llar gel o sal o sal a la xerranca saltar corda la desgranadora que és aquesta eina d'aquí servia per treure el blat de l'espiga tu posaves allà l'espiga tot junt giraves la maneta i per a l'engranatge anaven caient els grans hi ha tres com que surt allà de baix fa molts anys a pagès la gent anava moltes vegades a peu també utilitzaven carros per transportar coses d'un lloc a l'altre a les botigues d'abans eren petites i hi havia una mica de tot no és com ara que hi ha dos tipus unes són grosses i hi ha de tot o és una petita i sol hi ha una cosa com una sabateria que sol hi ha sabates fins aquí el nostre reportatge esperem que us hagi agradat i adeu estan contents la presentació ha estat un èxit les medalles són un reconeixement a l'esforç i a la feina ben feta aquest ha estat l'inici d'un llarg trajecte que ha començat a rodar amb el bibliobús de Gamanena però queden molts quilòmetres per fer i els nou bibliobusos de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona continuaran treballant per col·laborar amb la comunitat a la qual serveix per recuperar preservar i posar en valor la cultura local moltíssimes gràcies No sé a vosotros pero a mí esta película me ha emocionado y tengo aquí un nudo que tendré que intentar no ponerme a llorar porque lo haría el siguiente conferenciante lo definiría como que comparte con nosotros compartimos un proyecto que yo lo defino como grupo de ayuda mutua a diferencia de algunos grupos de ayuda mutua no somos anónimos sino que somos conocidos no somos alcohólicos sino que somos biblobuseros pero sí que somos de un grupo de ayuda mutua y de apoyo mutuo y de ayuda mutua somos cómplices de ilusiones de rutas y proyectos y ante todo somos amigos para definir a Marcos bastaría con leer el título de su comunicación que se llama Innovación en bibliotecas nuevas actividades y nuevas formas de trabajo y colaboración en bibliotecas públicas escogiendo las palabras clave biblioteconomía se llamarían descriptores y en la informática creo que también se llaman descriptores sería Innovación nuevas actividades formas trabajo y colaboración estas palabras todas juntas es lo que define a Marcos que es el conferenciante que viene a continuación gracias bueno como siempre primero empezar dando las gracias y en segundo lugar estoy intentando enseñaros perdón déjalo Roberto estoy intentando enseñaros algo que no puedo enseñaros y entonces os remito a la conferencia perdón a la comunicación que estará colgada ya y a la pequeña película que os quería que os quería enseñar un pequeño corto que habíamos hecho en torno a la presentación o en torno al al trabajo que hemos realizado veréis el objetivo de la comunicación en principio de la presentación de la comunicación era dibujar en directo algo porque en eso se basa la actividad que hemos realizado a través del bibliobús en Málaga y la biblioteca Cristóbal Cueva de la red de bibliotecas municipales de Málaga en primer lugar agradecer primero la colaboración de Pepe de la Torre José de la Torre el compañero que debería estar aquí a mi lado pero por circunstancias económicas solo y exclusivamente no ha podido venir pero la comunicación ha sido redactada entre los dos y sobre todo el apoyo de tener una biblioteca fija aun siendo una red grande de 19 centros tener una biblioteca fija hermana del bibliobús por decirlo de alguna manera Pepe también estuvo haciendo la ruta durante unos años hace que las circunstancias del bibliobús mejoren y mejoran porque simplemente cuando necesitamos como es el caso un espacio en el que pudiéramos desarrollar actividades que en principio desarrollamos de manera natural y sin ningún tipo de infraestructura en el bibliobús contar con él pues fue excelente en primer lugar deciros que esta actividad perdón que la comunicación dice innovación en bibliotecas nuevas actividades y nuevas formas de trabajo de colaboración en bibliotecas públicas gracias el ejemplo del oficio del dibujante en la red es la primera experiencia en la que en la que un trabajo habitual una tarea habitual dentro del bibliobús voy a intentar que se vea todo vale la primera la primera cuestión sobre sobre la actividad era que precisamente nacía no en no en el en la biblioteca fija o en la reunión de bibliotecarios que preparan los trabajos y las actividades planificadas durante el año sino que nacía en el bibliobús y por qué nacía en el bibliobús porque esta actividad consiste simple y llanamente en dibujar mientras hablas en el bibliobús teníamos una necesidad de captar la atención porque desde hace primero de manera natural explotando las posibles cualidades que tuviéramos los bibliotecarios que fuéramos dentro en este caso en mi caso era el dibujo y también porque era una magnífica manera desde el primer día de fidelizar la presencia tanto de chicos como de como de mayores yo cuento una pequeña anécdota siempre y voy a empezar a dibujar cuento una anécdota de un chico que vino hace muchos años cuando empezó el bibliobús empezó yo a trabajar con él y vino de una manera muy muy negativa a a vernos nos nos saludó altivamente y encima además venía comandando una pequeña pandilla se llamaban la banda del pimiento y eran muy pequeños todos este era el más grande y era un barrio con ciertos problemas de integración y demás en fin la banda del pimiento lo único que hizo fue intentar apoderarse del entorno del bibliobús hasta que me vieron dibujar un día aparecí dibujando y subieron todos yo los bandeaba como podía y ese día sí que conseguí captar la atención sobre todo del cabecilla el cabecilla sabía dibujar pero nunca había dibujado delante de nadie porque por supuesto le daría vergüenza de que alguien se riera de su actividad dibujística artística cultural cuando él lo que era era un cabecilla de una banda de chicos de 10 años que robaban los tapones de las bicicletas y de las motos las cosas que podían no eran malos eran simplemente chicos traviesos pero este chico pero este chico sí que tenía poder sobre los demás entonces cuando vio que yo dibujaba él se puso a dibujar y cambió totalmente la actitud pasó de ser una persona que lideraba el grupo que quería reventar el esquema del bibliobús pasó a ser el ayudante perfecto porque dominaba lo que yo era incapaz de dominar dominaba la situación de descontrol que generaba que entraran sí 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 no tranquilos es que estoy marcando se va a ver mejor por supuesto este chico a partir de ese momento fidelizó no solo su presencia allí sino también la presencia de los demás porque coincidía en que él tenía una actividad que era emotiva para los demás y además servía para situarle en esa situación que él ya tenía de poder dentro de su entorno situarlo en una situación todavía mejor porque encima era una situación de poder que no era denostada por los adultos que estábamos alrededor ¿qué ocurre? que encontramos un amigo a través del dibujo y no a través de la literatura claro a través del dibujo el primero que nace es Batman o Spiderman o alguien famoso pero a partir de ahí se pasa a Ivanhoe o se pasa a Raskolnikov o se pasa a cualquier otro personaje o a Robin Hood a cualquier otro personaje que ya enlace con algún tipo de literatura aunque también Spiderman y Batman enlazan con algún tipo de literatura porque además uno de los objetivos de esta actividad viene todo en el texto no me quiero extender y quiero dibujar mucho era potenciar la colección de cómics que en el bibliobús y en algunas bibliotecas ha crecido especialmente sobre todo a través de la incorporación de novelas gráficas y de historias de cómics antiguos de historietas tanto por el Capitán Trueno o cualquiera de ellos que también tenían salida entre los usuarios mayores en fin por una parte el diseño de la actividad se hizo pensándola en la biblioteca yo mientras hablo y diserto sobre temas concretos relacionados con la literatura con el dibujo o con el arte en general los asistentes ya sea un colegio ya sea de un instituto o de una escuela de arte realizan preguntas y hacemos trabajos en grupo bien el tema radica en que a medida que dibujamos los ejercicios se hacen entre todos y el dibujo lo que hace es fidelizar también esa atención que necesitamos ¿vale? se hizo en las bibliotecas y además perdón en la biblioteca Cristóbal Cuevas que es la biblioteca de mi compañero y además conseguimos encontrar un método de calibración de el funcionamiento de nuestro de nuestro trabajo de nuestra tarea a través de el control de un método de análisis que además proviene de un mundo que no es precisamente el mundo de las bibliotecas sino el mundo de los emprendedores el mundo de las startups encontramos un método que se llama método Lean Startup que nos daba una justificación perfecta para poder no solo evaluar sino también controlar el tipo de trabajo que teníamos que modular para que funcionara mejor nuestro trabajo veréis el método Lean Startup se explica muy rápidamente y es un método en el que nos obligamos que no nos obligamos a hacer planes complejos sobre sobre el tipo de trabajo que vamos actividades que vamos a diseñar y tampoco necesitamos tener muchas asunciones sobre el tema o sea me explico en el sentido de que tenemos una idea vamos a dibujar vamos a trabajar sobre el dibujo y sobre la literatura pero a la vez van a ser mínimas actividades que a medida que van progresando funcionan por ejemplo nos dimos cuenta de que dibujar a través de el perdón dibujar con los con los chicos a través de ejercicios como por ejemplo los cadáveres exquisitos no sé lo que si sabéis lo que es es doblar un papel en tres hojas y generar una figura humana a través de tres partes que nadie ve anteriormente ¿me explico? simplemente dibuja a alguien una cabeza se dobla se lo pasa al compañero y dibuja el torso y se dobla y la otra persona dibujaría las piernas y cuando se extiende sale un híbrido de esas tres personas y su imaginación ese tipo de ejercicio funcionaba muy bien entonces inmediatamente lo incorporamos en la batería de trabajo que tenemos que hacer por otra parte lo que tenemos que desarrollar eliminábamos aquellos ejercicios que no funcionaban y sobre todo los probábamos en el propio bibliobús cuando veíamos que una actividad funcionaba en todo momento a través de la atención que observábamos en los chicos o del nivel de apoyo a esa actividad concreta pues la íbamos incorporando en fin intentábamos además generar un circuito ya les digo de creación de codificación medir qué nivel de impacto tenía en los chavales y a partir de ahí intentar encontrar otro proceso y volver a unir el círculo disculpadme estaba intentando desarrollar solo la parte sobre la evaluación continua del proyecto y a partir de ahí lo que lo que lo que hacemos es continuamente intentar intentar modificar el trabajo que desarrollamos además acompañamos todo este todo este tema lo acompañábamos con una con una exposición una exposición que estaba basada en dibujos míos y dibujos de algún otro de algún otro compañero que también desarrolla este tipo de tareas y ese tipo de dibujos lo que hizo fue generar también en la biblioteca y en el propio bibliobús que también llevaba una mini exposición con pequeños cuadritos generábamos otra actividad dentro de la actividad ese juego de cajas o de muñecas rusas también lo hemos utilizado mucho porque daba muy buen resultado los chicos iban a una conferencia iban a una sesión de dibujo en directo y además iban a ver una biblioteca una biblioteca sala de exposición sustituimos todos los todos los las cartelas de los cuadros por códigos QR que remitían a un álbum en Pinterest que lo que hacía era desarrollar un poco cada técnica de cada cuadro en el álbum de Pinterest estaban todos colgados y conseguíamos bastante visitas o sea aumentaron las visitas los chavales aprendieron también a usar los QR que era importante y por otra parte también conseguimos que se llevaran el trabajo a casa ¿en qué sentido? cuando ellos terminaban estaban muy motivados con respecto al tema del dibujo y entonces lo que hacíamos era que les pasábamos la posible información o sea la información que necesitaban para que sus propios dibujos llegaran a nosotros ¿vale? a través de los profesores de dibujo a través de los profesores de los tutores acababan remitiéndonos dibujos que en torno a la actividad que acababan de presenciar les parecían que eran los mejores o los más adecuados para que nosotros también le diéramos cierta difusión dentro de la biblioteca en fin en ese sentido hemos logrado por un lado asentar una actividad que se está repitiendo entre en varias bibliotecas y sobre todo que también los centros los centros educativos nos llamen directamente no sólo para poder hacer algún tipo de difusión lectora tradicional sino también para hacer esta actividad concretamente con el bibliobús dentro del centro en estas ocasiones lo que hemos hecho ha sido que el bibliobús se ha convertido directamente casi casi en una academia de dibujo transportada y entonces pues con caballetes y demás materiales pues conseguíamos convertir un patio o un aula en una escuela de dibujo escuela de dibujo literario por otra parte hemos utilizado también el trabajo literario de un compañero para intentar establecer una unión entre la creación literaria y la adaptación al cómic entonces a través del juego de coger un capítulo e intentar llevarlo a la viñeta hemos intentado lo que siempre hemos intentado ha sido jugar con la presentación del libro con el autor que ha venido a acompañarnos y tener allí en pleno en pleno evento en la biblioteca con asistentes que van a ver una presentación de un libro con asistentes que van a ver dibujo en directo y con asistentes que van a oír simplemente los miembros del club de lectura y demás hemos conseguido que todas las actividades se centralicen en varias o sea perdón que integren varias actividades dentro de ellas bien estoy un poco perdón estoy un poco espeso porque al final la cámara no ha funcionado y no era este el objetivo entonces lo que voy a hacer va a ser simplemente si sois tan amables no sé si había la posibilidad de ver una película que tenemos sobre el tema y la ponemos y mientras suena dibujo perdón ahora lo voy mientras suena dibujo y no no pues nada voy a intentar hacer un pequeño un pequeño dibujo de los que hacíamos de los que hacíamos en la en la actividad este de aquí era un intento simple de convertir el 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 trabajo en una perdón el ejemplo en lo que al final hacíamos nosotros convertir a los a los bibliobuses en pequeños pequeñas mascotas que nos que nos acompañaban y sobre todo lo que hacía era dibujarles cosas que les impresionaban a nivel a nivel de la ejecución disculpadme si no si no estoy hoy muy ducho sobre todo trabajábamos con la posibilidad de de encontrar el dibujo en negativo por ejemplo si queríamos dibujar una silla yo no dibujaba una silla sino que lo que dibujaba era los huecos que esa silla podía dejar si tuviéramos una visión veis que solo dibujo cuadros y al final lo que se consigue es que la silla aparezca a través del espacio negativo sería la manera de conseguir dibujar cosas sin dibujar el objeto sino los huecos que deja ese objeto también hemos hecho dibujo al revés lo que hacíamos era intentar encontrar un esquema de dibujo que sirviera para que el alumno no descubriera o sea el que lo visiona no descubriera rápidamente lo que estábamos dibujando y entonces desde los famosos seis y cuatro yo te pinto tu retrato hasta intentar dibujar un famoso dibujo de Picasso en el que se vea Stravinsky solo con línea al revés y bueno simplemente por hacer un pequeño homenaje a nuestro propio bibliobús voy a intentar dibujarlo y si tenéis alguna preguntita podemos aprovechar ya y comenzar el diálogo si lo vamos al final a ejecutar a través de las preguntas y yo voy dibujando si queréis y después en dos minutos termino ¿tenéis alguna pregunta? nosotros hemos conseguido que que la atención se centre en el bibliobús a la hora de desarrollar actividades y ¿por qué? porque las bibliotecas tienen una falta de presupuesto grave y en nuestro caso no era así simplemente no era así porque una de las propuestas también de la actividad se va mi nombre al suelo creo que es el resultado de la propia conferencia la actividad no sé lo que estaba en este momento recordando pero los presupuestos la actividad tenía un planteamiento de presupuesto cero coincidió que tuvimos la posibilidad de contar con una compañera becaria que vino que vino a ayudarnos la voluntad de Pepe y mía a la hora de desarrollar el proyecto pues acabó obligándonos para cumplir ese momento de no presupuesto cero obligándonos a dedicarle más tiempo del que quizá debíamos porque realmente fue una implantación demasiado demasiado potente eran muchas cosas mucho trabajo y mucho convencer a personas de que tenían que echarnos una mano para poder dibujar en directo y no hacer las presentaciones convencionales y cuando llegó el momento de que se dieron cuenta de que la actividad era cero era a cero de presupuesto pues inmediatamente todas las bibliotecas nos llamaban para que las desarrolláramos y el problema era que para desarrollarla teníamos que abandonar el trabajo del bibliobús porque no era posible estar en dos sitios a la vez y lo que hicimos fue invitarles a las propias bibliotecas a que invitara a que avisara a sus propios usuarios a ir a vernos a las paradas más cercanas y conseguimos por lo tanto generar mayores visitas dentro del bibliobús porque al final los que venían venían a ver oye que queríamos ver esta actividad hoy no venimos a por libros solamente les pedíamos que que tuvieran el carnet de biblioteca y sino que se lo sacaran porque así conseguíamos también que la propia red tuviera mucho más o sea creciera el número de afiliados a la red de bibliotecas que en el caso andaluz es una red a nivel autonómico y con el carnet se puede se puede usar bueno en el caso andaluz y en la mayoría de los casos que ocurría que al final te ves obligado un poco a dibujar constantemente en el propio bibliobús pero los días que se desarrollaba la propia actividad o sea los días que sí que había actividad en el bibliobús se llenaba se llenaba y además era era un pues muy 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 satisfactorio porque veías que el bibliobús se llenaba de gente que no era frecuente verla allí en fin por otra parte también conseguíamos y no sé si alguno habéis visto durante durante el congreso que han dado dibujando por ahí y utilizábamos hojas sueltas y ahora estamos utilizando los libros de registro de usuarios de lectores de la biblioteca porque ya nos utilizan tenemos las bases de datos tenemos los programas Millennium Absis y demás y esos libros han quedado soletos y sobre esos dibujos sobre esos libros dibujamos y vamos generando también una memoria del bibliobús dibujada una memoria del bibliobús dibujada que también forma parte por ejemplo en esa memoria nuestra presencia aquí de ahí que estemos haciendo dibujos para que esos dibujos vayan a vayan a parar a una especie de memoria histórica parecida a la que nos comentaba la compañera también también y tan ordenadamente no como yo en fin solamente voy a terminar este pequeño bibliobús y solamente también quería deciros que si queréis verlo mejor por supuesto la conferencia está mejor también intentaré que visionemos si no si no hoy esta tarde mañana no me perdón mañana ya a partir de la semana que viene a través de las páginas web la pequeña introducción en vídeo que hacemos a este tipo de nuevas actividades y por otra parte y permitidme el permitidme que lo haga porque es importante para mí es importante también para las personas que van en el bibliobús y que algunos de aquí ya conocéis nosotros hemos establecido mucho contacto con muchísimas bibliotecarios y es verdad que por desgracia bibliotecarios personas profesionales de todo tipo y es verdad que por desgracia una de las piezas claves de este bibliobús ha sido y es el conductor es Miguel Pineda Lozano Miguel Pineda Lozano se ha jubilado prejubilado este año después de 14 años de trabajo aquí en el bibliobús y es una presencia básica y en ese territorio extraño en el que aparece un nuevo trabajador un nuevo compañero y se va el antiguo y encima se pierde esa capacidad familiar que tenía él y que hemos conseguido aunar todos de generar una especie de familia bibliobusera incluyendo a los amigos digitales porque recibimos desde Chile a través de Rodrigo a través de Nuno en Portugal Nati Bernadette en fin lo que hablaba Roberto hemos conseguido una comunidad y de esa comunidad se va un elemento que por desgracia no conocéis la mayoría de vosotros en persona pero ha formado parte del bibliobús como el alma del bibliobús solamente señalaros una cosa como personal laboral del ayuntamiento ha tenido 12 días de baja en 14 años de servicio perdón en 20 años de servicio porque no empezó en el bibliobús solo 12 días de baja y esas 12 días de baja han sido este año porque las goteras habían comenzado y ha tenido una pequeña intervención solo 12 días de baja una presencia constante en el bibliobús y además un elemento dinamizador porque si yo me encargaba más de los pequeños de los jóvenes de la gente joven él se encargaba de los mayores en fin está dedicado toda esta movida que hemos presentado y estos dibujos y todo lo que todo lo que se ha hecho en el congreso por nuestra parte a la figura de Miguel y a la figura de Pepe también que no está por aquí y que ha colaborado con nosotros de la misma manera haciendo un montón de trabajo y también agradecer personalmente ayer Fabricio lo decía y lo repito yo el asalto a Roberto ha sido masivo yo he insistido mucho porque este proyecto él lo sabe era algo que queríamos que vierais vosotros os lo queríamos dedicar también porque aquí hemos aprendido en Aclevin y con sus congresos hemos aprendido a poder hablar de nosotros con orgullo y sin sensación de que somos los hermanos díscolos de las bibliotecas y porque además hemos encontrado en Roberto una figura catalizadora de todas estas cosas cada vez que le llamas cada vez que le mandas un mail muestra tal entusiasmo que aprovechas y consigues a final que al cabo de dos años nos veamos por aquí todos otra vez las caras amigos conocidos nuevos compañeros antiguos compañeros premiados con todo merecimiento y bueno pues por personalizar algo sobre todo agradecerle a Roberto su capacidad de gestión y su capacidad de asimilación de tanto chantaje y tanta extorsión muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos